¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa aquí tienes? Para que veas Para que veas Vamos a ver qué pasó Veamos, veamos Cero combo Cero combo Jame, jame Jame, jame No, que no es jame, jame Es came, jame Jame, jame, ja Súper soy en tres Súper soy yo Ay, se quedó en tres Or is it O no Si le pico en un par de verac Carajo La mala costumbre Maquillero, güey Güey, ese es el No mames este perejo, güey Ya le estoy subiendo Ya le tengo todos los caminos abiertos Le estoy subiendo su verdad Que con los caminos llegan a salir, o sea Ay, pensé que se iba a cambiar la banda Me chan, yo también Y Torankusu Ay, ese Goku Y ese Goku Mala primera tanda Vamos a ver tu segunda tanda Veamos, veamos ¿Quién me deparará el destino? No lo sabemos Ay, justo me enviaste un mensaje En ese momento Upsi Para Gus Un amigo Nuestro amigo Ay, no puede ser No puede ser Wow Esto Muy, muy Como pudieron ver En el Ese Goku te salió como siete veces Ya sé, cabrón Ya lo odio Y aparte no sirve Sí, no sirve nada Más que para superataques de otro Es horrible Horrible, horrible Pero Pero Es buena Es buena Es lo que quiero Según yo ya lo tenías Rainbow No Bueno Es un camino más Para eso 18 Sirvió Sí Y Y este Fueron malos summons Es un video muy corto De hecho Es un video muy corto Muy malo Pero Les vamos a dejar el link Acabando este video A otro Que hicimos Los summons Este Al mismo tiempo De los dos Y nos fue Me fue muy bien Así es Y verán otros después Y el día de mañana No Comen dos días Algo así Algo así Próximamente subirá Otro Somos Caraca Alejandro Así es Con su Gabarrina de siempre Esta no es Aparte esta no es Ven como todos son iguales Todos son iguales Pero no es Es chamarra Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Verme sufrir No se les olvide Comentar Suscribirse Espérate Déjame te quito la lagrimita La lagrimita de acá No dejen de darle like Comentar Compartir 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 Para que tengamos Más suscriptores Así es Estamos ya en 250 Cacho Y si Así Se Hace Y bueno muchachos Síganos en Instagram También Por favor Para ver mi miseria También Pero Bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós